No, 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 no. El 27 de agosto sufrimos una vez más el azote de los incendios forestales en nuestra sierra, 4.139 hectáreas arrasadas por el pueblo, que representan el 53% de la superficie calcinada en Extremadura, el segundo incendio más grande que ha habido en España este año. Las asociaciones, organizaciones y la ciudadanía concienciada que estamos aquí presentes, por este motivo, por el impacto que ha supuesto este gran incendio de este verano, entre el Valle de Jerte y La Vera, con especial virulencia en la sierra de Altanueva, Garganta y Cuacos, y por el altazgo de ver todos los años cómo queman las sierras, consideramos que es necesario alzar la voz para acabar con la lácra que suponen los incendios intencionados que año tras año arrasan esta sierra. Porque su extinción nos cuesta mucho dinero a los contribuyentes y sobre todo porque provoca un daño ambiental difícilmente cuantificable en vidas desaparecidas, en toneladas de CO2 emitidas, en pérdida del suelo, en la disminución de la calidad de las aguas de nuestras gargantas. No se puede medir los sentimientos que todo esto provoca ver un paisaje calcinado por el fuego, con el que hemos crecido, en el que hemos vivido y con el que disfrutamos. Su arraigo es tan profundo que justificamos su mala utilización para casi todo. Eliminar la vegetación competidora, limpiar el monte para transitar, crear nuevas zonas de alimentación, venganzas, y otros muchos intereses que han ido transformando nuestro entorno, décadas y años, en el uso como fuego de instrumento moldeador, sin ser conscientes del riesgo que entraña. En el sector de la cabra veraca, la biomasa vegetal se acumula en los bosques y aumenta el riesgo de incendio y la dificultad de sofocarlo. Dentro de estos cambios están las grandes fincas situadas en las zonas altas de la Vera y del Jerte, que han ido sustituyendo el aprovechamiento ganadero tradicional por el de la caza mayor, formando parte de los cotos. Esta nueva actividad más lucrativa a día de hoy parece estar detrás de buena parte de los incendios que asolan nuestra sierra en los últimos cuatro años. Y no es que lo digamos los vecinos, es que la propia Junta de Extremadura, de forma implícita, lo está reconociendo al aprobar que se prohíba el aprovechamiento cinegético en los terrenos forestales afectados por el gran incendio de este verano. Agrava en la situación un plan de incendios, el FOES, poco y eficaz, que se afronta en grandes incendios en zonas de montaña, como ha sido el de este año, la precarización de las condiciones laborales del personal de extinción, la escasez de agentes del medio natural para la vigilancia, la no ejecución de planes periurbanos de prevención de incendios forestales por parte de los ayuntamientos, junto a la ausencia o la no ejecución de los planes de prevención de incendios forestales que están obligados las fincas de más de 200 hectáreas en las zonas de riesgo. La externalización de la investigación de estos incendios forestales y la falta de comunicación de los resultados de las investigaciones transmite sensación de impunidad. Sabemos que uno de los recursos económicos de la Vera y del GERTE es el turismo, porque ¿quién vendrá aquí cuando esto sea un desierto y las gargantas estén secas? Por todo ello, demandamos a la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, a la Consejería de Medio Ambiente, Mancomunidades y los ayuntamientos de la Vera y el GERTE que la prohibición del aprovechamiento cinegético en las zonas incendiadas no se levante de los dos años inicialmente, sino que se incremente a cinco años, un tiempo mínimamente razonable para que se restaule el suelo. En esta prohibición, que esta prohibición se extienda a todos aquellos terrenos afectados por el incendio, por los incendios intencionados, en los que haya indicios que esto sea motivado por la caza y se prohíba y acote la caza en toda la superficie de los tocos polindantes y no solo en las zonas quemadas, que igualmente el pastoreo ganadero, cuando la intencionalidad de los incendios indique que son originados para este beneficio de estos sectores, también, quede restringido. Que se fomente aún más la investigación de los incendios forestales. Que las medidas aprobadas para la administración de la comierta vegetal de las zonas incendiadas se mantenga en tiempo requerido para alcanzar sus objetivos y se desdote de los requisitos necesarios para ello. Que se impulse la declaración de este territorio como parque natural, acorde con la figura de protección regional que existe en la comunidad vecina de Cazú y el León. Que se ejecuten por parte de los ayuntamientos los planes perurbanos y cualquier otra medida de prevención que permita reducir el riesgo de las plantaciones frente a los incendios forestales. Y que se controle que los propietarios de la ciencia de más de 200 hectáreas cumplan también los planes de prevención de incendios forestales. Gracias.